Para mí es un motivo de gran satisfacción y quiero felicitarlas y felicitarlos de que la representación de México en esta exposición, en Hong Kong, sea morelos. Esto era impensable para nosotros. La verdad, nos incorporamos, algunos o dos iban por ahí viendo con quién se iban, a ver cómo iban con alguna delegación de otras entidades. Entonces, hoy que podamos ser nosotros, morelos, la representación de México en esta gran exposición de Hong Kong, habla de nuestra confianza en nosotros mismos y de que estamos ya siendo una realidad que puede ir a empezar a competir por ganar mercados al exterior. Y creo que ustedes van a ganar mercado, no tengo duda, en esta gran feria que representa Hong Kong, que además, como ha sido expresado muy claramente por Amapola, Grijalva, se trata de una gran oportunidad, de una gran ventana económica de Asia, que es Hong Kong.